Sultan Husen es conocido como uno de los hombres más altos de la historia. Considera que su altura es una aventura y una gran ventaja para ayudar a su familia con las tareas domésticas, pero es muy difícil encontrar una talla de ropa adecuada. Y no es algo de extrañar, sus piernas miden 1.26 metros y la longitud de su manga es de 97 centímetros. Nació en diciembre de 1982 en Mardin, Turquía, por lo que en la actualidad tiene 39 años de edad. En la actualidad es la persona viva más alta del mundo, tras haber sido coronado como tal durante la presentación en Londres del libro Guinness de los Récords 2010. Si quieres conocer el contenido completo visita nuestro canal de YouTube.